Por favor, escucha un momento, ¿podremos cambiar la fecha del viaje de hoy para pasado mañana? Mañana es la sesión de fotos del disco. Puedes irte después de la sesión de fotos, bebé. Mira, mi amor, te amo. Pero no me puedo quedar aquí y los dos no podemos estar haciendo lo mismo. Tú tienes que hacer esto y yo tengo que ir a cerrar la distribución. Esto es una oportunidad de oro. Te amo, te amo, tú puedes, bebé. Tú puedes, te amo. Hola, buenos días. Tengo como un poquito ronca. Estaba hablando demasiado estos días. Bueno, hablando, cantando, de pronto. Es súper temprano. Son las 7 y 26 de la mañana. Ya aquí donde ustedes me ven, yo ya desayuné, meto mi taza de café, organizé paletas para la sesión de fotos de hoy. Porque hoy tenemos sesión de fotos en Monster World. Y nada, cambiarme estas fachas porque me tengo que arreglar para la sesión. Bueno, que bueno, estas fotos, la ropa no es como tan importante porque las fotos del disco tienen como un concepto súper cool y como que no uso tanta ropa. O sea, es que hay muchas fotos en las que necesito que se vea piel porque mucho lo vamos a trabajar digitalmente. Todo va a ser como un cyberpunk y no les quiero decir mucho. Pero bueno, la cuestión es que la ropa no es tan importante. Así que no tuve que hacer muchas maletas esta vez. Pero bueno, voy a terminar aquí y déjenme apurarme porque yo sé cómo soy. Se me pasa el tiempo y me tengo que ir. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Ay, ¿durmieron? ¿Descansaron? Sí, sí, sí. ¿Qué jugo? A ver si es cara. Gracias. Eso. Dale, pues. Tranquila. No trajes muchas cosas porque sabes que yo también hago demasiadas paletas y me voy a controlar. Sí, no. Lo necesario. Sí, igual. ¿Cómo estás? La cuestión es súper mágica y súper especial para mí porque todas las fotos que vamos a hacer hoy las van a ver cuando tengan el disco en sus manos porque estamos armando un booklet súper especial donde van a estar los lyrics, todas las letras de las canciones con las fotos y hablando de fotos, Sergio Instanto nos pidió que hiciéramos una foto donde esta vez los vestuarios no van a ser los protagonistas, sino que vamos a hacer un trabajo digital bien complejo. Yo voy a estar como en ropita interior. No desnuda. No desnuda. Voy a estar como en ropita interior y todo el trabajo lo vamos a hacer digital, lo vamos a sustituir las telas por piel y va a quedar un trabajo súper increíble porque además yo ya les había dicho que quería hacer como una especie de híbrido entre humano y robot, entonces va a clonar textura, va a hacer que mi cara se vea como de aquí para arriba humano y de acá para acá robot, como muy metálica la cara, el cuello y... ya van a ver todos los inventos que vamos a hacer. Eso. Eso. A ver. Ay, esto me va a ir. Pando. Vamos a empezar. Ay, no, Fabrício. A mi me encanta. No puedes hacer no dormir ni nada. ¿Tú vas cansar de caer? No. ¿Qué? Tengo como un sueño. Me siento que me agarré todo. ¿El cafecito? Sí, pero todavía me queda. Tengo que guardar para la energía. Ya llegamos, todo bien, todo cool, pero lo que más me encantaría es empezar a trabajar. Tenemos muchas cosas que hacer, así que let's do it. Ay, qué bello. Qué bueno que te lo trajiste. Sí, total. Para no trabajar como demasiadas cosas y eso es lo que me dijiste. Como que para qué es necesario, lo cambiamos de lo que hablamos y ya. Exacto. El boli negro, me traje la capucha también, es en las cadenas. Sí, total, me encanta. Y bueno, las cositas ahí, me traje los conjuntos también, clean y todo. ¿Listo? Sí, me encanta. Ay, me encanta. Sí, cuánto tiempo, literalmente. No extrañabas a nuestras más poquitas. Ya, yo me quiero acostar, ya. Literal, ahí se me voy a quedar. Esta es nuestra quiera favorita. Ok, ya. No puedo poner las pilas. No te voy a tomar este café y ya me despierto. Pero tranquila, tenemos tiempo literal. ¿Qué es todo? Ay, sí me traje aquí, accesorios, más cositas. Esto te lo puedo dejar acá, ¿no? Sí. Sí, eso lo vamos a dejar aquí. Sí, sí. Retocamos maquillaje. Va, vamos para él. Perfecto. Va. Qué locochón, ¿qué es esto? Me encanta. Me encanta. Valeria, ¿no se escucha? ¿Qué están haciendo? No sé. No sé lo sencillo. Voy a ver qué está haciendo esa loca porque la conozco. Dale, dale. Yo me quedo acá. Vale. Valeria. Vale. No sale. Esperá, ¿te conseguí? ¿Dónde contaste eso? No sé, estaba por ahí. Y mira, tengo aquí también. ¿Te gusta? Este es mi lugar favorito. Yo puedo estar una semana aquí. Eso sí. Si me traen pizza. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya haces! Dejen de jugar. Dejen de jugar. Tengo un montón de cosas que hacer. Después jugamos. Estamos jugando. Y van a estar listos. Estamos listos. Y van a estar listos. Así que vamos a darle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vuelve. Vamos, vamos. Listo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. MAMA SUCA. MAMA SUCA. MAMA SUCA. Me encanta como se te ve la impresionadita Ya, ya, por favor Ya me termino y me da Listo Bueno, esta sesión sinceramente va a ser un reto Trabajar a distancia no es fácil Voy a trabajar en conjunto con Sergio Ystanto Que es un diseñador, editor y fotógrafo excelente argentino Él va a estar haciendo el trabajo de montaje en Argentina Me emociona demasiado porque nunca había trabajado de esta modalidad Y más para un trabajo tan importante como es este Y bueno, yo creo que esto va a quedar increíble ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira esa mirada! Miren esa fuerza, esa determinación ¡Ella! Las fotos están quedando hermosas para el siguiente disco ¡Vamos con todo! Mientras algunos trabajan duro Hay otros huevoneando en la flojera ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Eso tijín! ¡Perdón! Lo lamento No llevamos ni una hora Ya estoy haciendo desastre En el estudio de Ani y Valeria Ani y Valeria Pero bueno Estamos bien ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! Todo el mundo cree que fui yo Pero en realidad fue ella Fue Alexa la que tumbó la bañera Ella fue cómplice de esa locura No me culpa nada más a mí ¡Sigamos! 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 Sí, mira, no se prende. ¿Para qué te preocupas en tu chiquito? Exacto. ¿No la llevas con el pudi como que arriba? Oh, ¿está bien? Sí, sí. Lo estoy haciendo súper, súper bien. Me preocupa muchísimo que Karen esté conmigo ni descansando lo suficiente para todo esto que tenemos que hacer. Pero bueno, yo sé cómo trabaja, yo sé que es súper disciplinada, pero la necesito activa, la necesito con fuerza, la necesito con todo. O sea, no sé, pero vamos a ver qué pasa. ¡Vamos a ver! ¿Se está quedando? ¿Me puedes ver? ¿Ya sabés? ¿Ya está quedando? Ya está quedando. Sí, vamos a ver. ¡Ay, la falta un poco! ¡Ajú, la fuerza, la fuerza! ¿Estás...? ¡Ajú, la fuerza! ¿Eh? ¡Ajú, la fuerza. ¡Ay! ¿Qué dicen ustedes? ¡Sú, la esponja! ¡No! ¡No! Venga, Iván. ¡Listo! ¡Haz la pasajita! ¡Eso! Me encanta el año de hoy. Dame los dos, seis, diez veces. Tengo con tu voto, un vono. Me da risa porque Alexa se me acerque y me dice Katie, ¿quieres un break? Y yo le digo, no Alexa, no, prefiero seguir Y yo casi siempre soy así, cuando estoy trabajando Me enfoco en el trabajo y quiero darle, darle, darle Hasta terminar, tanto que a veces Se me pasan las horas, no como Me siento agotada, ahorita mismo Siento un dolor de cabeza súper fuerte Y no solamente por hoy, sino porque venimos De días y días de trabajar y poco dormir Y me siento Un poquito agotada, pero No importa, hay que darle Todas las fotos en disco y estoy muy emocionada Están quedando increíbles Bueno chicos, llegó la hora Estamos listos Tocan las fotos con Katie desnuda Quieren ver, quieren ver ¡Es broma! No se crean, todo bien A ver Estoy lista y no estoy desnuda Vean, tiene un conjuntito Que es como si se rompe interior Porque todo el mundo cree que se ha puesto el álbum Por eso acá es desnuda Y no, todo ese trabajo se hace digital Todo esto lo quitan después De un computador en edición Para que se vea como que Todo es bien, todo es bien Pero miren, estoy vestida Así que no puedo evitar Ojo Estamos listas Iban está listo también Aparte tú quieres que yo hable de la gorra que tú me pusiste arriba Tú si eres descarado Yo le tengo miedo a las alturas y como la pusiste ahí arriba Pero no O sea, de verdad Me enamora el odio y un solo paso No, gracias Ok, me estoy acostando aquí En un poco de papelitos de colores Porque vamos a hacer No una foto Bueno, sí es una foto Pero no es para el disco O sea Es para el videolíric de Coruncana Increíble Ven un poco de colores acá Pero Todavía se ve No sabemos No sabemos Vamos a poner los labios de caramelo ¿Verdad Iban? ¡Caron! 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 Nos encanta Nos encanta Ok Seguimos porque yo me estoy yendo con ojos puyudos Que me quiere regañar Iban Estamos muertos No me jodieron nada estos días Pero estoy feliz Las fotos están quedando increíbles Y ya ustedes las van a ver Sí, sí, sí Ahorita Ahorita pongo la otra Iban Da mucho necesito Estamos terminando Todavía no terminamos Pasamos aquí Yo creo que llevamos como por 7 horas Aquí metidos en un subor Y todavía no terminamos Estoy cansadita Pero feliz Ustedes no saben la satisfacción Que se siente saber Que hicimos las fotos del disco Y que pronto pronto Ya las va a tener Sergio En sus manos Para pasar Lo más lindo de todo esto Que es el trabajo digital Ya quiero que me mande La primera cosita Para ver cómo está Que ando esa portada Y la portada me emociona muchísimo Porque ya ustedes saben Esa fusión de humano El robot Y la mariposa Les va a explotar la cabeza Y más allá Quiero que ya tengas el disco En sus manos Bueno Acabamos de terminar Y sinceramente creo que quedó Impresionante todo el trabajo Que hicimos Y ahora toca la parte más difícil Que editar Con las correcciones Y ahora toca la parte más difícil Y ahora toca la parte más difícil Y ahora toca la parte más difícil Tú estás aquí Yo no te he encontrado Por ningún lado Quiero Quiero ¿Qué andas haciendo? Nada, estoy viendo TikTok ¿Estás viendo TikTok? Sí Miren lo que hay aquí Todavía está puesto ese televisor ahí O sea Oso antes de irse de viaje Me dijo que iba a poner Ese televisor ahí En esa pared Se supone que iba ahí Se suponía Pero miren Todavía está El televisor ahí Mi bala Te tengo una misión ¿Qué? Necesito que por favor Con esta cámara Me grabes desde aquí arriba Unas tomitas hacia allá abajo Que estamos haciendo ahorita Una foto Bueno, ya tú sabes Perfecto Sí va pues ¿Por qué se me bien? Me la cuidas Yo se la cuido Esta cámara me gusta mucho Tengo que grabar a Katie Pero Vamos a esperar que me llame A ver Ya quedó Ya está Ok El día estuvo súper productivo Katie como siempre Súper disciplinada Súper puesta para lo que es Nunca descansó Como siempre Ya está Estoy esperando que todos vean el resultado Porque está increíble Increíble Muy bien equipo Vamos y va Desde aquí Pero ya va Que no puedo Espérate Ya va Ay yo no sé hacer esto De la cámara Desde aquí Katie Yo te grabo desde aquí Sí Sí Ok yo te grabo desde aquí Valeria Ups ¿Qué? Dios Dios mío Dios mío Ella no paga O sea Si no es el televisor Es todo el estudio completo Menos mal que ya la pagamos Lo siento No fue mi interés Imagina Una cosa más No es todo No se prende Se va a morir Se va a morir Se va a morir El compro de un televisor Hace como una semana Oso me va a matar Bueno ya Es que no paga el pónico Y ahora ¿Cómo se supone Que yo le digo a Oso Que su televisor nuevo Que compró hace una semana Está roto Destrozado En el piso Me va a matar ¿Estás bien? No, no ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí ¿Todo bien? Lo siento ¿Ya? No ¿Ya? Eso no sirve ¿Seguro? ¿No lo intentamos? Eh, no Positivismo Oso me va a querer matar No, no, no Lo vamos a resolver De pronto No le pasó nada adentro ¿Qué crees? Nada más ver un rayo Siento por años Hay que probarlo Sí, positivísimo Valeria rompió el televisor ¿Quién le va a decir a Oso? Yo no Esa, esa Es que estaba muy en la orilla No es tu culpa Yo creo que hay que probarlo En la basura No, pero ¿qué crees eso? Oso nos va a matar Al peor Menos mal que no había nadie Pasando por aquí Sí No, imagina que Una locura No, mata Sí Literal Ay, pero pobre Valeria No quiere la culpa Más bien me está ayudando Grabar y además La culpa es de Oso Que ese televisor ahí Mal puesto En la orilla Desde el muro ese No, no, no Además que Él está de viaje En vez de estar aquí No, que él después Se compra un nuevo Ok, bueno Bueno Vamos a mover esto Un poquito por allá Sí, vamos a ponerlo Por allá Para que no No, no, no Sí, va Ay, no, sí También hay otro hombre Aquí Bueno, no Bueno Se va a tener que comprar Otro televisor ¡Eso es Quilín! ¡Vamos a Quilín! ¡Vamos a Quilín! ¡Vamos a Quilín! ¡Ah! 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 Creo que es demasiado Ya para mí Es demasiada cosa Pero no está ahí No sé Ya tiene todo listo Ya tenía todo listo Para grabar Cotón Candy Me dicen a última hora Que no Que ya no es Cotón Candy Que ahora mientenme ¡Ah! Te cada día empieza a generar Sorry for you Listen to me Escúchame, escúchame Vio bien sin ti Game over for you The winner it's me